¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí un día más en Autonauts que no sé vocalizar Y bueno, yo estoy grabando a continuación, ya sabéis, voy a grabar un montón de capítulos todos los que pueda Y lo iremos poniendo a lo largo del mes Y básicamente, estoy grabando este a una media hora después del que grabé el día anterior, ¿no? He conseguido hacer varias cosas En primer lugar me pidieron una misión que era de... ojo, ahí pasamos Nos pedían gorras de Mario Bros Dirás, ¿gorras de Mario Bros? ¡Sí, amigos! ¡Gorras de fontaneros rojas! Con lo cual significa que son de Mario Bros Tan cual, reseña adquirida Bueno, bien, el caso es que nosotros a lo largo del juego hemos ido haciendo un montón de cosas Y una de esas que hice fue guardar agua de sal, o sea, agua de mar, ¿no? Que en su día, pues bueno, yo pensé que esto era para cultivar las flores y demás Y luego descubrimos, o sea, las flores en su día, bueno, era para los cultivos No me acuerdo si de las plantas, de esto de aquí en medio, creo que hicimos, ¿no? Al principio del todo fue, yo creo que era para esto No me acuerdo, el caso es que necesitábamos agua para la cocina A ver, tú vas a ver Y claro, cogí agua de mar sin saber Pero claro, agua de mar no valía Ya sabéis que hay dos tipos de agua Una de los lagos, que es la potable Y la del mar, que no es potable Bien, bueno, pues el caso es que... Hicimos un contenedor de agua de mar Y dije yo, esto no lo voy a utilizar Vamos, no lo dije, lo pensé en la vida Y de hecho no le han dado ningún tipo de utilidad Hasta día de hoy Que no sé, en una visión me encuentro ¿En qué me dicen? ¡Qué ilusión macho esto! Entrega agua de mar 43 Y he dicho, ¿cómo va? Machando en agua de mar Entonces voy a coger a... Este no, que me traía las gorras Lo cambiamos, ¿verdad? Le quitamos lo del cubo Sí Bueno, da igual A ver, crack Tú tienes que En vez de coger esto Mira, mira cómo va el conejo El del conejo va a tope Un milagrito, mirad ¿Os acordáis que hace media hora estaba esto vacío? Con el conejo va a tope Y además es que va bastante rápido, ¿eh? Entonces hay que decirlo que el conejo lo lleva Pum, 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 voladito O sea, que perfecto Bien, centrémonos El caso es Ah, y luego os digo otra cosa que me equivoqué en el vídeo anterior Mis lapsus por prisas y cosas de esas Agua de mar, ¿no? Bien, cubito, cubito Queremos cubito Cubito por aquí Que tengo uno aquí, sí Pero como tiene leche, pues nada Ahí estamos Vale, tú vas a tomar eso por aquí Lo vas a llenar de aquí Eso es La gotita de agua, como mola Pum Una gotita de agua Esto te vamos a poner aquí en medio Le vamos a añadir un pequeño bucle Al cual le vamos a meter aquí Y le vamos a decir que nos lo haga una vez Esto, vamos, rompamos ya Una vez ella para nosotros Y esto tener hasta las manos vacías, no Hasta que el objeto en mano Este vacío Ok Creo que está todo bien puesto Y demás Y esto Veinte veces Ah, me lo veinte veces Total Vale, y yo este cubo lo tiro Esto lo cojo de aquí Y lo tiro porque ya somos muy de tirar Porque vamos a sobrar con todo Y nos van a poner aquí lo que viene a ser Agua de mar Cuarenta y tres Bueno, pues mientras que se va haciendo esto Os voy a enseñar pequeños cambios A ver, tema Tema gachas Como bien os dije De hecho he quitado aquí una caja Para que acabase antes Se nos han acabado Se han terminado las gachas Se nos ha llenado la masa rudimentaria Y a partir de ahora Se van a tener que empezar a llenar Lo que viene a ser las gachas acuosas De hecho siempre parece que tengo cinco Pero tengo que tener más de cinco Si no, echaré un vistazo a ver dónde se van Y taparé fugas De hecho Sopa de pescado Masa rudimentaria Vale, se lo lleva Se lleva las gachas ¿Dónde te las llevas? ¿Dónde te me llevas las gachas acuosas? Esto es modo investigación ¿Dónde te las llevas? ¿Dónde las gastas? A ver Esto ya no sube más La pila de esto ya está gastada Se lo lleva aquí A ver El pan Harina Para siempre Vale Aquí está el fallito Y el fallito es que Hasta que se llene Esto de aquí Para siempre Otra fuga De gachas acuosas Finiquitada Bueno pues Si ya no me sigue haciendo Más masa Porque esto está petado Ojo Que ya hemos acabado lo del agua Vamos a ir hoy petados Pues podemos empezar por el de las gachas Bueno vamos a ver Vamos a ver Porque no creo que haya muchas más fugas ¿Dónde estás? El de aquí Vale A ver Tú Suelta eso Trae el cubo Lo echamos aquí Vale Siguiente visión Que se nos ha desbloqueado Smoking 17 Ojo Pues este si podemos hacerlo Pues a la crack Esto vamos a tardar un poco quizá en hacerlo Pero bueno Ahora vamos Mientras lo hace Vamos desbloqueando A ver Smoking Este más de ropa Que viene a ser aquí Chaqueta Smoking Perfecto Pues este también lo vamos a hacer rápido Así que nice Va bien la cosa Va bien la cosa Esto lo pueden llevar solo De uno en uno Así que ponía 17 ¿Verdad? Si Solo pueden llevarlo de uno en uno Así que lo voy a poner Que lo haga 17 veces Y ya estaría Y ya estaría Vale Esto me lo vas a coger A A manos llenas Es que me va a dar igual Vas a llevarlo de uno en uno Y me lo vas a traer Hasta aquí Podía Podía traer aquí la nave espacial En un momento ¿Sabéis? Pero bueno Vamos a dejar que lo haga esto Bueno y en el día de hoy Os voy comentando Ah bueno espera Que nos he enseñado más cosas Bueno aquí Esto creo que nos lo he dicho ¿No? Ya se me ha venido la olla Lo que he hecho es Poner un pequeño anexo Como ya os dije Me he plantado ahí Una zonita solo de rosas Y tengo hecho que Un bot Me coja Semillas que haya por aquí ¿Vale? Y me las guarde aquí Vale A ver Eso Sería peligroso Porque dejarías De que plantaran aquí rosas Pero Tenía solo una caja ¿Vale? En la cual Al tener solo una caja No me llegaba a coger Todas las de aquí Podían seguir plantando ¿Qué ocurre? Que una vez que hemos terminado Este pequeño proceso Ya de Eh Dos tíos Nos labran la tierra ¿Vale? Tengo a dos que labran A uno que corta Que con uno que corte Es suficiente Ahora no está cortando Porque una y dos O se han llenado las cajas O ha ido a recoger La herramienta que le falta Que yo creo que ha ido a recoger La herramienta que le falta Uno me guarda las semillas Que coge de aquí Y las guarda aquí también ¿Vale? O sea que tengo semillas de aquí Semillas de aquí Y las guarda las dos aquí Y otro que me las coge de aquí Y las planta ¿Vale? Eso es lo que he hecho Dos aran Uno corta Uno planta Y luego otros dos Que recogen Uno semillas Y otro flores Y otras flores Bueno pues las tiene aquí Como veis 86 de 100 Esto va perfecto Con lo cual eso nos va a permitir Que la producción de De botes De pintura roja Sea mejor Que de hecho Como si veis aquí La torre que tiene preparada Para ir metiéndola aquí dentro ¿Por qué? Porque siguen haciendo cuadros ¿Vale? Cuando se llenen los cuadros Se me llenará todo esto Pero bueno De momento como veis Entran, salen, entran, salen Entran, salen Van produciendo La cosa fluye De momento la cosa fluye Que va bien Y eso está perfecto Vale ¿Dónde estamos? A ver ¿Las metiéndolo? ¿Estamos tío? Si yo te he dicho Que te muevas aquí ¿Se ha quedado pillado algo? Ah, bueno, claro Que más lento no Lo siguiente Bueno, los castillos se rompen Como ya sabéis Pum, pum, pum Vale Es que no sé Si yo hago así No, no puedo moverme De aquí hasta que acabe Vale Vale, opción 2 Vamos a hacer esto más rápido No, no quiero aguantar tanto Vale, vente para acá Eso es Parar ahí un momento No voy a esperar más tiempo O sea, no nos merece la pena Tener tanto tiempo aquí Con tantas cosas que tenemos que hacer A ver Por el amor de Jesus Ahí lo tenemos Vale Pues Dejas esto aquí Eso es Se me hace a gusto del tiro Ah, es que ni me lo planteo Y hasta tener Las manos vacías Y hemos dicho Que esto son 16 veces Porque ya lo hemos hecho una Vale 16 Vale, crack Y ahora sí Aunque él tarde un poco más Esto a nosotros ahora Nos va a dar igual Vale Ponemos esto tal que aquí Ok Y nosotros nos vamos Con lo nuestro Vale He explicado todo un poco Y demás Eh, ayer dije Que este, este y este Costaban 20 cada uno Que si eran 60 Que tenía que hacer más Pero no Es mentira Porque me fijaba aquí Teníamos 20 Me fijaba aquí Y es lo que me ocurre siempre No, hay que fijarse aquí abajo Vale, son 10 20 y 30 Con lo cual ya tenemos Para hacer el nuevo robot Así que bueno De hecho No hace falta ni fabricarlo ¿No? Vale Tienes un nuevo plano Ok Le damos Otro nuevo plano Vale Y todos nos lo han puesto En el puerto Espacial Aquí los tenemos Bueno y aprovechando Que tenemos No, no tenemos Bueno, pues vamos a coger Espera 20 y haces una cosa Eso es Vale Es acto de inventario Eso es ¿Hacía falta quitarlo todo? No Pero así soy yo Vale Eh, quito Bueno, a ver Eh, tenemos el smoking Pintura roja Y cachas Bueno, de momento Vamos a dejar que acaben Smoking Vente para acá Que vamos a fabricar Un nuevo bot De hecho Cógete a este Que le vamos a poner aquí En un ladito De momento Se lo vamos a poner Aquí mirando para abajo Vale Bueno pues El último bot Que hay actualmente En el juego incorporado A fecha de hoy A fecha de hoy Que estoy grabando el juego A fecha de hoy Que lo estéis viendo Cuando sea Así que Bueno El último es este Que metieron Que para mi gusto Le falta como un poco De color ¿No? Está como muy gris Pero bueno Así que Vamos a ir metiendo Aquí piezas Eso es Y vamos a ver El último que han metido Que viene de De otras partes del mundo ¿No? Ojito Tu robot aspiradora Porque Es un poco meh También te lo digo Vale Y me imagino Que será Igual Veamos A ver Investiguémosle Bueno En primer lugar Es un bot Un poco meh Y cuando digo meh Es Si ya le he dado yo cuerda Tranquilo Desde los primeros ¿No? Sería como un bot Inicial Básicamente Dos huecos Una mochila Cuatro manos Y en el tema De 16 kilobytes Si No porque Este Tiene ya 32 Y si No recuerdo mal A ver Estos tenían 7 o 8 ¿No? Mira Estos tenían 12 kilobytes Y hemos dicho Que este Tiene 16 A ver 16 Y el segundo Este que hicimos Tiene 16 O sea que sería Uno igual que este Como el segundo Que hicimos O sea que es un bot Muy 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 básico Muy básico Muy básico Vale Pues trincale Porque este se ha dado la vuelta Y se ha puesto a mirar para allá What? Ah porque a lo mejor Al darle Vale Si Ya se porque se ha puesto a mirarlo Ok Vale Pues los ponemos aquí Haciendo el trenecito Ya los incorporaremos Por aquí No sé si poner Un aquí Y O un aquí en la esquina Otro aquí Al ser el otro Primero lo pondré Por aquí En primera línea El otro por aquí en medio No lo sé Ya a ver cómo los incorporamos Pero bueno Ya está Ya tenemos ahí El nuevo bot Que sería el último Aunque es De los primeros De los más básicos Yo tengo una duda Porque claro Nosotros llevamos mucho tiempo Jugando aquí Autonauts Y es Esta plataforma Aparte de que Solo te dejan construir una No te dejan más Por el rollo de De ir más deprisa Con las cosas Vamos a hacer una cosa Toma Reduce viajes Reduce viajes Que veo que te cuesta Vas a tener que ir hasta allí ¿En serio? Vas a tener que ir hasta allí Espérate ¿Y esto qué hacen aquí? Parados Pods recuperados Vale Aquí me faltaría poner un bot Que también recupere en esta zona Para cuando este se quede pillado Vale Voy a recuperar yo a este Bueno Este Que es el de la misión Se va a venir Es que Tengo que estar en todo Tengo que estar en todo A ver Vale Esta que no le de cuerda Párate ahí Vale A ver A ver si nos centramos Vale Para Ven conmigo Y ahora ya ¿Dónde está puesto especial? Pues eso A correr para allá Vale No sé si echarle Una mano Le echamos una mano A que termine antes ¿Cuántas monedas tengo? Tengo 10 fichas Vamos a probar otro sonido Mientras que Que tal Vamos a probar otro sonidito Bueno ya tenemos el bot Vale Otra cosa menos que nos queda Y luego A ver Me he estado fijando Que aquí me pone Último traje Que sería como un traje más De vestir y tal Los trajes Me estoy dando cuenta Que me fijé el otro día Pero no os lo comenté Que este por ejemplo Es como de nivel 3 Igual que este Que es de guardia real Es de nivel 3 Y luego los sombreros No tienen nivel Recuerda que puedes poner Lo que sea Que no tienen nivel Con lo cual Los trajes Que dan en la En la nave espacial Estas son de nivel 3 Y demás Hay cosas muy básicas Lo que hablaba antes No sé a que punto Pondrán la nave espacial Para desbloquear Se supone que Lo pondrán tarde Por el hecho De que nosotros La hemos conseguido ¿Dónde está la torre? ¿Nosotros cuándo La hemos conseguido? ¿O te la daban ya Directa? No, nos la daban ya Directamente para fabricar ¿No? Sí Vamos a comprobar Yo creo que Este de la nave espacial Te la dan Nada más empezar Y a lo mejor Es fácil Que conseguís Estas cosas Nada más empezar Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Perfecto Efectivamente Nosotros ya la teníamos Integrada No le han dado Ganando nada Con lo cual Ya podíamos construirla Así que Bueno, pues Básicamente Podéis hacer Siempre y cuando Tenga Y los recursos Evidentemente Pues desde un principio Todo Con lo cual Sí tiene un poco Más de sentido El hecho Que tengan cosas De nivel bajo Vale, me parece Perfecto Aparte de coleccionable Que tengan utilidad Las cosas siempre Con utilidad Entonces Bueno Yo vamos a hacer una cosa Llevamos 15 minutillos Pero yo creo que Lo voy a dejar por aquí Corto Tampoco hace falta Alargarlo más Si no hay necesidad O al menos eso Pienso yo Con lo cual Bueno, pues ya tenemos Hecho el nuevo robot Hemos conseguido algo más Así que yo lo dejo por aquí Sigo con el tema De la colonización De nivel 7 Bueno, pues Va despacio Vale, va despacio Son dos casas Requieren mucha piedra Recordad que os digo Que siempre lo de la piedra Que es finita Pero es que también Para cuando se rompan las casas Hay que repararlas Con 10 bloques de piedra De hecho hace mucho Que no recojo piedra Y mirad Estoy gastando la piedra Que tengo aquí Y aquí no tengo nada Debería de romper Más montañas Cosa que me da un poco de pereza A lo mejor me vengo a romper aquí O O alguna de estas Pero claro Es que decorativamente Las montañas también Me quedan chulas Con lo cual Tampoco me gustaría El destrozar todas las montañas Pues como esta Que queda aquí así Muy chulo y tal En cuanto quitemos todo esto Lo organicemos bien Y esto lo movamos Un dato espectacular Bueno yo lo dejo ahí por aquí Y el próximo más Recordar que voy a estar un tiempo fuera Voy grabando con mucho Adelanto Así que aunque me digáis cosas Consejos y demás Yo os lo agradeceré Hasta el infinito Y más allá Como buscáis Y lo aprenderemos Pero lo implantaré En cuanto pueda Antes me lo digáis En capítulos de antes Podré implementarlo Así que espero que os haya gustado Y el próximo más Adiós Chau chau